Como un estallido Como una bomba nuclear Como un vendaval Como el más fuerte de los sonidos Como el sol Nada insignificante Como el amor Lo único existente Levantaremos la voz Cada canción, cada sentir Cada vez más intensamente Con tu propia luz Escucha el sonido Dame un refugio con mi canción Es casi indescriptible El poder de nuestra voz No dejes de llorar El sufrimiento no destructivo Es significativo Pensando correctamente Como un estallido Como un estallido Algo colosal Algo colosal Algo colosal Nada insignificante Como tu amor Lo único existente Lo único existente Levantaremos la voz Con cada canción Con cada sentir Cada vez más intensa Pensando en el amor Es de tu propia luz Lo único existente Es de tu propia luz Es de tu propia luz Es de tu propia luz Escucha el sonido Correctamente, más lógicamente, elocuentemente, adecuadamente, profundamente, solamente permítete a mí. ¡Gracias!